Un camión que transportaba cilindros de gas se incendió mientras realizaba la descarga de los contenedores en una vivienda donde se comercializaban. El incendio se registró en la calle San Antonio de la residencial San Luis, municipio de San Luis, Talpa, La Paz. Así es, según los reportes que tenemos son dos hombres y una mujer embarazada que resultaron afectadas por la situación que se... ¿Quemaduras? No, sí, reportan con quemaduras y una conflicta nerviosa. Reportes preliminares indican que el incendio se originó en el camión y que uno de los tambos, por causas aún desconocidas, se incendió. Los trabajadores intentaron apagar las llamas con un extintor, pero luego se descontroló de inmediato y se registró la explosión de los contenedores. Personal de bomberos y protección civil se hicieron presentes a la zona del accidente para controlar las llamas y atender a las víctimas. Personal de bomberos y protección civil se hicieron presentes a la zona del accidente para las llamas. Gracias por ver el video